Y nuevamente en la pantalla Los Quiero Los Quiero Baila mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Usa mi cumbia que es para bailar Y nuevamente en la pantalla Y nuevamente en la pantalla Baila mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Usa mi cumbia que es para bailar Y el saludo es para el sonido Y que llores, mi trombón Baila mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Usa mi cumbia que es para bailar Tecnico suave y sonido no Y no se perciosa Gracias por ver el video. Y nuevamente en la pantalla, los quiero.